Señor Federico García Lorca, van a ser fusilados esta tarde por el Ejército Nacional. ¿Cómo? Llega la tarde. Federico García Lorca fue un poeta español nacido en Granada. Fue adscrito en la generación del 27, una de las mayores influencias de la literatura española en el siglo XX. Fue asesinado en el 1936 a manos del bando nacional por apoyar al bando republicano y ser homosexual. Prepara el arma. ¡Recarga! ¡Apunta! Estáis matando a alguien inocente. ¡Asesinos! ¡Fuego! Descansa. Ya lo hemos matado. Hemos fusilado a Lorca. Nos hace una caña para celebrarlo. Sí. Federico García Lorca fue un poeta español nacido en Granada. ¡Apunta! ¡Fuego! No, 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 no.